Un partido durísimo, un partido donde por ahí Blancuñero hay que reconocer, manejó la pelota más que nosotros. Pero bueno, nosotros teníamos que, cuando no se puede, cuando te manejan el partido, tenés que correr y correr para ser un obrero para recuperar la pelota y las pocas chances que tenemos hay que tratar de que entre en el arco, así que gracias a Dios hoy se nos dio todo. ¿Cuánto van en estos tres puntos después de cómo venía Boca, y ahora quedan en los mismos puntajes que Blancuñero? ¿Cuánto vales? Y bueno, ganó tiro de Puan y se le fue a seis puntos. Pero bueno, entre Boca y Blancuñero va a estar seguramente la disputa de ese segundo lugar, ¿no? Sí, nosotros sabíamos que hoy no teníamos otra opción que ganar. Nos quedaba solamente eso para igualarlo a ellos. Nosotros nos quedó tan libres todavía, así que teníamos que ganar. Si o si, hoy no podíamos dejar de la oportunidad que teníamos hoy. Además, son tres puntos vitales, porque en caso de terminar igualados, van a tener la ventaja, ¿no? Deportiva, haberle empatado en la primera rueda y ganar en la segunda. Sí, sí, sí. Por ahí, como decía, ya nos tocó empatar. Hoy son tres puntos valiosísimos. Valiosísimos son porque, como se ha dado el partido, con el hombre menos que tuvimos enseguida, yo pensé que se nos iba a complicar, pero bueno, sacamos mucha garra y mucha entrega y siempre pensando en los objetivos que tenemos. Bueno, le pegaste bárbaro en el tiro libre y en el segundo, que te marcaban entre tres, ¿lo viste adelantado al arquero? ¿Lo viste que estaba a algunos metros adelantado? Sí, lo alcancé a ver. Me venía tapando Diego y quería mirar para adelante y no me dejaba ver, por eso enganché. Y cuando veo que estaba medio adelantado, salió como por ahí la posibilidad de haber tirado por arriba el travesaño. Pero bueno, gracias a Dios se dio, entró y no sirve para afetizar. Bueno, felicitaciones, Rafa. Y bueno, suerte en lo que quedan dos partidos que van a ser tremendos para ustedes. Sí, ya que pensar en el domingo que viene, un rival duro, más como se había dado ya el partido. Pero bueno, nosotros vamos a tratar de sacar los puntos que nos quedan para clasificar de Ocanes.